De mucha atención, un hombre y una mujer fueron asesinados al estilo sicariato en el sector de la Armenia, en la ciudad capital. Según las investigaciones de la policía, una de las víctimas era integrante de la organización Latin King. En la escena del crimen se levantaron más de 20 indicios balísticos de armas cortas y largas. De todo. Eran alrededor de las 7.45 de la mañana del sábado 14 de mayo en el sector de la Armenia, en el Valle de los Tillos, cuando varios estruendos, como si se tratase de juegos artificiales, alertaron a los vecinos de que algo extraño sucedió en el sector. Se escuchó como unos juegos pirotécnicos, por eso, y como aquí nunca se escuchaba nada de eso. Y salimos nosotros a ver y nos encontramos con la novedad que ha habido este sicariato. El auto rojo donde se trasladaban un hombre, una mujer y un perro había sido interceptado por otro vehículo color gris, de donde dos sujetos con pistola y fusil en mano acribillaron a las víctimas sin piedad alguna. Los primeros indicios que hemos tenido de las cámaras de video de este sector, había una persecución en contra de este vehículo, producto de los primeros impactos de bala, el conductor pierde el control del vehículo, se impacta contra un poste, y posterior se bajan del vehículo que realizaba la persecución dos personas que proceden a realizar varias detonaciones para acabar con la vida de estas dos personas. Aproximadamente 20 indicios balísticos levantó la Policía Nacional en el lugar de los hechos. Algunos incluso impactaron en un inmueble aledaño al lugar. Criminalística es hoy el levantamiento de los indicios balísticos. Tenemos cartuchería de corto y largo alcance, que está siendo ya analizado por nuestro departamento técnico pericial. Según la evidencia encontrada en el automotor y las investigaciones posteriores, una de las víctimas era integrante de la organización Latin King. Estamos conjuntamente con la fiscalía recabando toda la información posible, tanto de la escena en sí del lugar de los hechos, como del sector, de las personas del sector que nos están ayudando con información, así como manifestaba de la ruta técnica que podemos analizar mediante las cámaras que existen en este sector. El ambiente de zozobra y miedo quedó latente en los vecinos del sector, quienes ven como en lo que va del año, en la capital ya se registran 52 muertes violentas. Informó Mauricio Sánchez. ¡Gracias!